Y esta canción Que cada vez que estamos en una carima La canto Porque de verdad es espectacular De uno de los mejores compositores Que hoy posee el Huarico De la tierra de Santa Rita y Manapire Con Félix Guarán De esa dinastía La cadena del chisme Dejenme quieto por favor Nadie se meta Que yo solito resolveré Mis problemas Dejenme quieto que es problema De ella y yo Y la opinión de terceros Envenena Están jugando con la paciencia De un hombre Y es peligrosa si esta se desencadena Y nadie se meta No es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios Y me ponga mi condena Hoy la chismosa del barrio Va formando una cadena Llevando chisme a mi esposa Será que no le da pena Porque no tendrá el valor De contarle a mi morena Que ella compartió conmigo Una romántica escena Quien tiene cola de paja Con la candela se quema Deje quieto que en mi hogar Yo cumpla con mi faena En mi casa nunca falta Desayuno, almuerzo y cena Y si hago mis travesuras Soy yo quien pago mis penas Y que no vengan Y que no vengan Terceros A meterse en problemas Que no les incumben No puede ser posible André Palencia Mata Rosales Don Joel En este mundo Todos somos pecadores Y eso es a diario Que afrontamos este tema Que alguien me diga Si en cuestiones del amor Yolito Existe un hombre Que no haya estado En dilemas Lo que no entiendo Y nunca compartiré Es que hay personas Que de los demás Blasfema Y el que es chismoso Siempre tendrá que perder Por inmiscuirse En conflictivas Ajenas Nunca he dicho Que soy santo Ni que mi conducta es buena Perdóname Perdóname esposa mía Sé que bueno no te suena Pero desde que nací Mi naturaleza es plena Y el sexo opuesto Me atrae Con una fuerza suprema No hay murallas Que se opongan Si un amor se desenfrena A quien le amarga La miel De unos labios De colmena También hay que comprender Que las mujeres Me llenan La musa Pa' que yo escriba Mis más bonitos poemas Muchísimas gracias Muchísimas gracias mi gente ¡Gracias! 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 Gracias.